Hola, ¿qué tal amigos? Les acompaña John Don Joseph para el repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Durante esta semana hemos estado estudiando una lección importante, la conversión de Pablo, un hombre que era perseguidor de la Iglesia, pero que llegó a convertirse en un elemento importante para el cristianismo. Lo que es importante de la vida de Pablo no solamente es su conversión, sino que este hombre desempeñó un papel muy importante para la progresión y el crecimiento de la Iglesia. Gracias por acompañarnos a este estudio y recuerden sobre todo, visiten nuestra página de Facebook que se encuentra en su pantalla. Gracias queridos compañeros por seguir con nosotros en esta transmisión, en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Y en esta ocasión, para poder llevar a cabo este estudio, nos acompaña aquí en la plataforma algunos compañeros que nos van a ayudar a poder comentar esta lección. Y les voy a pedir a continuación que se presenten iniciando por mi lado derecho. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Lazaña Rojas, estudio arquitectura y vengo de Perú. Hola, mi nombre es Juan Osiel Villar Martínez, estudio licenciatura en diseño de comunicación visual y vengo de Tampico, Tamaulipas. Hola, mi nombre es Abraham Martínez, soy estudiante de teología y soy originario de Tijuana, Baja California. Gracias compañeros, gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado nuestra invitación a compartir este estudio. Pero, ¿qué les parece si antes que demos inicio pleno a este estudio, que pidamos a Dios que nos acompañe en este momento con la oración? ¿Nos podrías ayudar? Claro, claro, claro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, Señor, gracias por que nos permites estar aquí. En esta hora te pedimos que estés con nosotros para este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Esta semana hemos estudiado la quinta lección de este trimestre del libro de Hechos. Y esta lección lleva por título, compañeros, la conversión de Pablo. Y es algo interesante, ¿no? Porque siempre me gusta relacionar el versículo para memorizar con el título de la lección. Y esta vez, esta ocasión, el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 9, versículo 15. Y nos dice lo siguiente. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y hay una palabra que me llama la atención y que quiera detenerme un poco. Instrumento. Dios, hablando con Ananías, dice Ananías que Pablo es un instrumento escogido. ¿Qué es un instrumento? Adelante, adelante. Juan, y luego pasaremos con Abraham. Este, bueno, yo creo que un instrumento es este, puede ser un objeto o una persona en este caso como Pablo, que tiene una función específica. Una función específica. Claro. Excelente. Este, hay personas que se dedican, tienen oficios o nosotros mismos, este, y ellos utilizan los instrumentos que tienen para sus actividades. Para sus actividades. Pues sí, es un elemento extra que se necesita para hacer un trabajo específico. Específico. Ok. Y estamos diciendo que el versículo estaba hablando del apóstol Pablo, que antes era Saulo. Ahora, dentro del contexto de todo el trimestre y específicamente de esta lección, ¿Qué importancia tiene Pablo para la iglesia primitiva y también para nosotros? Ya que la Biblia nos dice que las cosas que fueron escritas, para nuestras enseñanzas fueron escritas. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene Pablo para nosotros o para la iglesia primitiva? Yo creo que hay un punto importante, que es el hecho de que los discípulos eran todos judíos, pero Pablo no era judío. Entonces, este caso inusual es lo que permite a la iglesia crecer y no solo quedarse en ese pequeño grupo de los judíos, sino expandirse y predicar el evangelio a los gentiles. Estamos hablando de que Pablo antes era Saulo. ¿Por qué era Saulo y ahora qué es Pablo? Bueno, yo creo que el cambio de nombre se lo hizo Jesús al momento que lo llama. En ese episodio cuando... Entonces, tú mencionas un llamamiento. Sí, un llamamiento. Un llamamiento. Un llamamiento. Un ventaja. Y yo creo que igual se aplica a nosotros. Desde el momento que conoces a Jesús y eres llamado para una tarea específica, yo creo que cambia. Más allá de solo tu nombre, cambia tu visión, cambian muchas cosas. Y es interesante, ¿no? Porque en la introducción de la lección, en la parte de sábado, nos dice que la importancia de Pablo va mucho más allá de su conversión en sí, sino que fue un hombre que desempeñó un papel muy importante en el evangelio. En la progresión de la misión que Jesús encomendó a estos once antes de que se ascendiera al cielo. Ahora, estamos hablando, tú mencionaste, Juan, de que Pablo recibió un llamado. El llamamiento de Jesús a Pablo. Y la lección nos dice que este llamado ocurrió en el camino de Damasco. ¿Y qué estaba haciendo Pablo en este camino? ¿Cuál es el contexto de este llamado? ¿Nos podrías decir un poquito, Abraham, cuál es el contexto de este llamado mientras que Pablo estuvo en este camino de Damasco? Claro. Pues es que Pablo era, en ese tiempo tenía, gozaba de cierta fama. Porque él estaba totalmente en contra de los cristianos. Un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor totalmente. Entonces, él era un asesino, si lo queremos utilizar en palabras un poco más fuertes. Y él, precisamente, en estos viajes que estaba haciendo, eran viajes en búsqueda de más cristianos, de personas que estuvieran representando el nombre de Jesús, que estuvieran predicando el evangelio, pues para eliminarlos. Para eliminarlos, ponerlos en cárceles y etcétera. Y ahora, es interesante, mientras que durante este viaje, Saúl, que después va a llegar a ser Pablo, tuvo un encuentro personal. ¿Un encuentro con quién? Con Cristo Jesús. Y a partir de este encuentro, la vida de Pablo cambió de una forma radical. Y en el capítulo 26, del versículo 9 al 11, Pablo está describiendo la razón por la cual había perseguido tanto a los cristianos. ¿Qué nos dice exactamente Pablo aquí, en este texto? Hechos 26, 9 al 11. Abraham, si lo tienes, nos podría ayudar con la lectura. Usted también en casa. Pueden buscar este texto. Hechos 9, versículo 26, perdón, versículo 9 al 11. Ok, dice de la siguiente manera. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es interesante lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, Pablo dice que estaba haciendo su deber. Pensaba que estaba en lo correcto. Sin embargo, no estaba en lo correcto. ¿Y cómo nosotros realmente podemos evitar este tipo de errores? Pensando que estamos diciendo la verdad o estamos en lo correcto, y de repente, no, no estamos diciendo la verdad. Yo creo que lo importante ahí es el enfoque que él tenía, porque él estaba seguro de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Como ahí menciona, él decía que era su deber, pero pasa muy seguido, también nos pasa a nosotros. Entonces, tendemos a ver las cosas desde nuestro punto de vista, desde tal vez un punto un poco errado. Y cuando recibimos la luz, en este caso la luz de Jesús, pues yo creo que es otra visión, otra dimensión. Ver las cosas de diferente punto de vista. Ahora, analizando la vida de Pablo, un poco, es algo que surge, ¿no? Porque venimos viéndolo desde las lecciones anteriores que hemos comentado, de que siempre ha habido oposiciones. Y vemos que Pablo, antes de estar en el campo, trabajando para Cristo Jesús, hacía parte de los adversarios, los que perseguían. Ahora, ¿por qué Pablo estaba tan convencido, o por qué les fue tan difícil aceptar de que estos hombres humildes, sencillos, que fueron los apóstoles, estabas en lo correcto? ¿Por qué fue tan difícil para ellos aceptarlo? Bueno, para eso quiero citar una parte de la Biblia, Galatas 1.14. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Realmente ellos vivían en un contexto muy tradicionalista, lo cual venía de muchas generaciones atrás. Entonces, era algo que ellos tenían demasiado arraigado, era su cultura, era su vida. Era algo que, literalmente desde niños, ellos nacían, crecían, y todo lo que aprendían giraba en torno a esa creencia. Por lo tanto, era muy difícil que llegaba una doctrina distinta y ellos aceptarla. Por eso ellos no querían salirse de ahí. Ahora, tomando en cuenta que Pablo era de los principales, era muchísimo más difícil. Es como si buscáramos una persona en nuestros tiempos que es un dirigente religioso de los más altos, y de repente nos enteramos que tuvo un cambio radical de sus creencias. De sus creencias. Y también recuerden que Pablo, cuando estaba en el camino de Damasco, dice que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Y a base de este encuentro, pues tuvo un cambio radical en su vida. Ahora, avancemos un poquito más, porque la pregunta a la cual tú estabas contestando, ¿por qué fue tan difícil aceptar? Porque recuerden que nuestros hombres sencillos, los apóstoles, estaban predicando a Cristo Jesús. Jesús, su vida, su resurrección, el ministerio, la muerte y su pronta venida, era el centro de su mensaje. Sin embargo, la lección nos menciona de que estos judíos, estos hombres de la ley, estos doctores, ellos se basaban mucho en lo que en la ley de Moisés. Y en Deuteronomio 21, 23, dice algo interesante. Maldito todo aquel que está colgado en un madero. Y Jesús, para salvarnos. El mensaje central decía esto, de que sin Jesús no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podemos hacer salvo. Ahora, ¿cómo estos hombres iban a aceptar este mensaje? Es algo difícil, era algo complicado. Sí, sí. Incluso se menciona ahí que para los judíos la crucifixión era en sí una contradicción grotesca, por lo mismo que acabas de comentar. O sea, si Jesús, siendo santo, porque ellos no lo reconocían como tal, fue colgado, pues pasaba a ser, digamos, por default ya algo malo, algo, una maldición. Entonces, yo creo que sí, para ellos era un poco contradictorio, ¿no? Ver esas dos partes y ellos, como dijiste, se basaban mucho en lo tradicional y se tomaba simplemente eso. Excelente. Y ahora también hay algo interesante, ¿no? Es Ananías en todo esto. Porque Ananías era un cristiano, un judío, pues él predicaba la palabra, él sabía quién era Saulo antes de ser Pablo, porque no supo antes de tener la visión, no sabía lo que pasó en el camino de Damasco. Y el Señor le dijo, levántate, el texto para memorizar, ve a este porque instrumento me has escogido. Pero Ananías se va a decir, pero ¿estás bien, Señor? Es este hombre que nos están realmente persiguiendo. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Ahí sí, pero vemos que Ananías se levantó y obedeció y se fue. Y a partir de este momento, pues reconoció de que Pablo había sido escogido para una misión realmente especial. Sí, de hecho, si nos ponemos a analizar bien el contexto de la conversión de Pablo, es realmente impresionante. O sea, todas las personas que están involucradas están dando saltos de fe. Tanto Pablo tiene que hacer un cambio totalmente, una conversión, que va en contra de todo lo que él aprendió durante toda su vida. Como Ananías en este caso también tiene que dar un salto enorme de fe. Imagínense, me están pidiendo que vaya a buscar a alguien que probablemente vino a buscarme a mí para asesinarme. Para asesinarme. Exactamente. Entonces, es decir, que era muy difícil, era muy difícil, muy difícil creerlo. Pero sin embargo, lo que podemos resaltar y sobre todo memorizar es que este hombre obedeció porque realmente creía en su Señor. Ojalá que sea nuestra actitud. Y pues, vamos a ir a un corte. Sin embargo, antes de corte queremos dejar a nuestros amigos con una pregunta en la mente. Porque estamos hablando de la conversión de Saulo, de Pablo, que llegó a ser Pablo. Ahora, ¿cómo inició y cuál fue la transición de esta conversión de este hombre que antes perseguía a la iglesia? Y de repente, en un cerrar y abrir de ojos, cambió completamente. Y cuál es el elemento que realmente permitió a Pablo de experimentar esto en su vida. Regresaremos para seguir con nuestro estudio. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros en este estudio. En nuestra primera sección hemos estado hablando acerca de la conversión de Saulo a Pablo. Una conversión radical. Y nosotros les lanzamos una pregunta antes de hacer el corte. ¿Cómo nosotros como cristianos hoy día, estudios de la Biblia, podemos explicar un cambio tan radical en el apóstol Pablo? Y aquí vamos a tratar de responder a esta pregunta. Iniciando por mi lado derecho. ¿Leo el texto? El texto. Vamos a leer el texto. El texto donde Lucas nos describe cómo fue el ministerio. El inicio del ministerio de Pablo. Estamos en el Hechos 9, versículo 20 al 25. Dice, menciona, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que lo oían estaban atónitos y decían. No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Y sigue mencionando de esta manera cómo Pablo comienza de la nada a hacer lo que antes no hacía. No hacía, al contrario. Frente a toda la gente que estaba en la sinagoga o en la misma calle de la ciudad. La misma calle de la ciudad. Y es interesante, ¿no? Porque estamos diciendo que la vida de Pablo es perseguidor, un encuentro, después del encuentro, otro encuentro con Ananías que le confirma en su ministerio y dice el texto, esta palabra me gusta. Enseguida. Enseguida inicia su ministerio. Porque esta es una prueba de convicción. Él sabe a dónde va. Enseguida. Y qué es lo que, por ejemplo, tú, Juan, puedes destacar. ¿Por qué esta palabra enseguida? ¿Y por qué este cambio de actitud en Pablo? Pues yo creo que la impresión fue tanta que rápidamente se generó en él, o sea, el cambio. O sea, enseguida es literal, no en cuestión de días, no en cuestión de semanas, el cambio en su caso. Y yo creo que también debería ser en nosotros. No debería ser un cambio, ok, lo voy a dejar al próximo mes, lo voy a dejar en dos meses, a seis meses. Voy a cambiar dentro de un año. Sino que Dios nos llama a cambiar para bien y desde ya. Desde ya. Y es interesante, ¿no? Porque estamos viendo a Pablo, la historia de Pablo, pero la Biblia nos dice, yo les recuerdo, que las cosas que fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas. Nosotros también debemos experimentar un cambio, una transformación en nuestro carácter, porque lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. Y la única persona que nos puede realmente ayudar a experimentar este cambio es un encuentro con aquel que transforma, que cambia vida, que es Cristo Jesús. Y Pablo nos demuestra exactamente el camino por el cual nosotros debemos pasar o andar para poder experimentar este cambio en nuestra vida. A mí me gustaría hacer un comentario a Pablo realmente, él ya sabiendo, él ya siendo un perseguidor de cristianos, él ya sabía el contexto que era de los cristianos. Y realmente al momento de dar este paso, pues él ya sabía que estaba entrando. Y me gustaría leer en 2 Corintios 4, 8 y 9, cuáles eran las características que él después adoptó al momento de pasar de ser perseguido, perdón, de ser perseguidor a ser perseguido. Dice que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Realmente él pasó a un estado en el cual él iba a ser ahora el perseguido. Ahora él es el que iba a estar en tribulaciones, el que iba a estar metido en problemas y él sabía eso. A causa del nombre de Cristo Jesús. Exactamente. Entonces, sin embargo, él decidió dar este paso, que fue un paso increíble, realmente debe haber sido una razón muy, muy, muy fuerte para detonar esta decisión en él, para llegar a este hecho que él estuviera de estar buscando asesinar cristianos a estar predicando. Y analizar la historia de Pablo es como que la misma convicción, la misma fuerza, la misma determinación que él utilizaba antes para perseguir a los cristianos, esta misma fuerza solamente le dio un otro giro ahora a favor del cristianismo. Y es por eso la lección nos menciona que Pablo, sin duda, fue el mayor de los apóstoles. Entonces, aunque no ha estado tres años y cuarenta días con Jesús, como estuvo Pedro y los demás discípulos, pero Pablo también cada vez que tiene que defenderse, dice que yo no soy menos que ellos, porque encontré también y vi al Señor Jesús Cristo. Ojalá también que sea nuestra experiencia de que un día podamos tener también un encuentro personal con Jesús y que este encuentro, ustedes que estén en casa, puedan cambiar nuestra vida de una forma general. Vamos a seguir. Yo quisiera leer lo que dice aquí esta parte de la lección. Dice, ahora después de regresar de Arabia, llegó Pablo finalmente a las sinagogas, no para arrestar a los creyentes como solía hacerlo, sino para multiplicarlos, no para calumniar a Jesús como un impostor, sino para presentarlo como el Mesías de Israel. ¡Wow! Maravilloso. Ok, ahora regresamos a Jerusalén, la sede del cristianismo, donde todo inició, como lo hemos visto en la primera lección, donde todo inició, a Jerusalén, donde Jesús pidió a los discípulos que no se fueran antes de haber recibido el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo nosotros hoy día, ustedes que están en casa, hubieran recibido al apóstol Pablo? Sin saber lo que ocurrió en Damasco. Ananías sí lo sabía ya, pero los que estuvieron en Jerusalén, el cuerpo de los cristianos, de los discípulos que estuvieron en el templo, no lo sabían. ¿Cómo nosotros lo hubiéramos hecho? Y ¿cómo ellos primero lo que recibieron a Pablo? Bueno, realmente, digo, yo me pongo, me quiero meter en ese contexto, me imagino ese cuadro. Yo me imagino siendo una persona cualquiera, un ciudadano, me levanto, de repente veo entrando por la ciudad a Pablo, yo salgo corriendo, porque lo primero que pienso es, digo, ahí viene la persona que anda asesinando a todos los cristianos. Entonces, yo pienso que hubiera sido una impresión muy grande el hecho de ver a Pablo ya entrando como, bueno, a Saulo, entrando como una persona distinta. Sí, porque yo creo que a todos nosotros, incluso los que están en casa, nos hubiera dificultado creer realmente a Pablo. Pero al final de cuentas, vamos a ver lo que realmente dice el texto bíblico, la palabra sagrada. En Hechos 9, versículos 26 al 30, Hechos 9, 26 al 30, podemos sí, dar la lectura, ustedes también en casa, acompáñennos en Hechos 9, versículos 26 al 30. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. ¿Cómo supieron esto los hermanos? Lo llevaron hasta Cesárea y lo enviaron a Tarso. Como lo hemos mencionado, como lo hemos comentado, la Biblia lo confirma a veces, además, perdón, de que no fue fácil creer que Pablo realmente había sido un hombre transformado. Porque muchas veces como seres humanos decimos que la transformación es un asunto de, es una progresión, no sucede del día siguiente allí. Pero Pablo experimentó una transformación radical, en un cerrar y abrir de ojos, este hombre fue transformado. Este hombre fue transformado. Ahora, algo que le haya llamado la atención, de una forma personal, en el estudio, que ustedes estuvieron estudiando durante esta semana, día tras día, para llegar a este momento. Algo que le haya llamado la atención que ustedes quisieran compartir con nuestros amigos, que quisieran destacar. Bueno, en la parte del lunes, me llamó mucho la atención una frase, dice, el diálogo que Pablo mantuvo con Jesús lo afectó infinitamente más que la luz misma. Yo ahí me puse a pensar, dice que las personas, los acompañantes que iban con él, podían escuchar la voz, pero no entendían lo que decía. Entonces, eso significa, y como aquí lo menciona, fue un encuentro personal. Yo resaltaría esa parte, que cada uno igual de nosotros lleguemos a ese punto de tener ese como cara a cara con Jesús, como para realmente experimentar un cambio como él lo hizo, tal vez no tan radical, que claro que se puede, yo estoy seguro que se puede, y claro, y también resaltar la actitud de Pablo de enfocar ese deber, como lo mencionábamos antes, ese deber que tenía de perseguir a los cristianos, esa pasión que tenía por hacer esa actividad, que él creía que era lo correcto, ahora la reenfocó o la puso en otra dirección, y eso trajo muchos beneficios, trajo a más personas a los pies de Jesús. Entonces, yo resaltaría esa parte. Pues, algo que yo admiro tanto en Pablo como en otros siervos de Dios durante la historia, es la fe que ellos tenían al momento de seguir a Jesús, al momento de seguir a Dios. En este caso, Pablo, más adelante, en otro libro, en otra de sus cartas, menciona que dice él, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Realmente, yo pienso que es una frase súper poderosa, que encierra lo que es seguir a Jesús, lo que es entregar todo a Jesús. Cuando yo estoy dispuesto a dar mi vida por algo, yo estoy dispuesto a dar lo que sea, a dar todos mis dones, a dar todas mis capacidades, a dar todo totalmente en mí, direccionarlo en vista de Jesús. Y aquí es cuando nosotros, pues, vamos a aprender el arte de ser un cristiano. Y es increíble, porque nadie de los discípulos que estuvieron, pero nosotros tenemos una ventaja, es conocer la historia, pero ellos no sabían qué iba a pasar después. Pero nadie sabía que la importancia de Pablo iba a tomar en el cristianismo, en la iglesia primitiva. Me gustaría aportar también el día martes, que habla en Hechos 9, 10 al 19, menciona que cómo Dios ya tenía preparado y había anticipado eso para que Pablo pudiera entender cuál era la verdadera misión que él tenía que hacer, que realizar. Entonces, vemos cómo es que Dios tiene planos para cada uno de nosotros, no importa en el lugar en el que estemos, entonces, él dirige nuestra vida. Excelente. Queridos amigos, compañeros, pues, yo creo que estamos llegando al final de nuestra lección. Muy brevemente, tenemos poco tiempo. ¿Hay algo, una última palabra, algún de ustedes quisiera agregar para poder cerrar con broche de oro esta lección hermosa que estamos realmente comentando? A mí me gustaría, pues, yo lo dejaría en una frase, no hay casualidades. No hay casualidades. No hay casualidad de que Pablo haya sido llamado, no hay casualidad de que nosotros estemos aquí, de que estemos en esta universidad, no hay casualidad de que estemos ahorita compartiendo esto. Todo tiene un propósito. Yo creo que todo tiene un propósito y cada uno de nosotros estamos, algunos ya enfocados en eso, otros en busca, pero llegaremos, si Dios quiere, ahí al propósito. Queridos amigos, pues, queremos recordarles de que esta lección que estamos estudiando, que hemos estado estudiando, nos aporta muchos beneficios, porque nos demuestra que con la conversión de Pablo, el cristianismo cambió. El cristianismo ya no era lo que era antes, sino que es un cristianismo que se expandió y que llegó al conocimiento, muchas personas se dieron su vida para Cristo Jesús. Y es por eso queremos desearles también que al igual de Pablo, que ustedes también puedan experimentar un encuentro personal con Cristo Jesús, un encuentro que cambia, un encuentro que transforma hasta que Cristo Jesús venga. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos muy pronto. Gracias.